Música Último programa, Elecciones Paso 2017. Marconi, ¿qué imagen cree que tiene usted para la comunidad de Armstrong? Bueno, es una pregunta difícil, porque la verdad que nunca me lo planteé. Yo no me quisiera aventurar a describirme porque puede sonar mal. Por lo tanto, sí espero de ser elegido. Lo que aspiro es a dejar un legado, pero no para que se acuerden de Guillermo Marconi, concejal. Sino para que se acuerden de las obras que se hayan hecho, que le haya quedado una mejora a la ciudad y que los habitantes de la ciudad las puedan disfrutar y puedan vivir mejor de lo que estaban desde ayer en adelante. Fernando, ustedes son las caras visibles de esta lista. ¿Cuál es o qué es lo que propone el equipo de ustedes, el equipo de militancia, quienes están trabajando detrás de todo esto? Sí, sí, por supuesto que es un gran grupo de trabajo y como te decíamos que se viene trabajando hace varios años. Lo que se propone son siempre temas, hay miles de propuestas que van surgiendo día a día y de las necesidades también de la gente que se acerca a la unidad básica a plantear inconvenientes, deficiencias que le van surgiendo. En la unidad básica, a lo largo de estos últimos dos años, se ha trabajado mucho en talleres, se ha dado, se ha brindado una asesoría legal gratuita, se ha trabajado sobre talleres de costura, de cocina, de panificación. Fuimos llevando permanentemente actividades y bueno, son diversos los temas. La gente llega, se ha trabajado en conjunto por la solidaridad de los pueblos que se han afectado por las inundaciones. Por eso me voy acordando de diferentes cuestiones que se van haciendo y los temas son muy variados. Desde, como repetimos siempre, vivienda, pavimento, mejorados. Marconi, ¿cuál es su opinión con respecto a aquellos funcionarios que se sirven de la cosa pública? Funcionarios que se enriquecen ilícitamente y también por ahí, ¿por qué no? ¿De aquellos concejales que hacen la plancha y no presentan proyectos o no escuchan a los vecinos? No, lógicamente que el enriquecimiento a través de la política, o sea que cualquiera que emprende el camino de la política, debería ser para servir a la comunidad y no para llenar sus bolsillos. Obviamente que lo veo muy mal. Y bueno, uno, cuando llega a este lugar, o sea, lo veo desde mi punto de vista actual, la vocación de servicio, o sea, uno deja de lado su tiempo propio para brindarse por la comunidad, no para trabajar en la parte privada. A lo que voy es que, bueno, como vos decías, usar la política para beneficio propio me parece una locura, o sea, y que debe ser castigado con lo más severo de la ley. Pero cualquier hecho que esté fuera de la ley, debe ser penado. No únicamente los políticos, sino la policía, bueno, cualquiera que ponga la mano en la lata, en los clubes o en cualquier institución, digamos, tiene que ser penada, castigada con lo más severo de la ley. Y como en todos lados, hay gente buena, gente mala y gente regular. En todo ámbito, en política, en instituciones de toda índole. Fernando, ¿en qué se diferencia esta lista de la otra lista del Frente Justicialista que van a participar, que van a competir en la interna el próximo 13 de agosto? Ajá, mirá, te puedo hablar por nuestra lista. O sea, las características un poco te las fuimos dando, las ideas, hacia dónde queremos ir. ¿Qué características tienen estas personas? De la lista... Mirá, desde la conducción del doctor Augusto, una persona muy ejecutiva, con liderazgo, transmitiéndonos a nosotros toda su experiencia, la forma de ejecutar, la forma de trabajar, de gestionar. Y del lado nuestro, digamos, por llamarlo de alguna forma, la juventud, esa fuerza de querer hacer. Por eso un poco también el lema de nuestra lista, que es tiempo de hacer, poniendo todo el esfuerzo y poniéndonos de acuerdo que es el momento de empezar a hacer realmente cosas por Amstron. Y que, como te dije también anteriormente, queremos que Amstron vuelva a ser protagonista. O sea, vuelva a ser la ciudad que todos hablan, pero por obras que se realicen, por cosas que se consigan, por cosas buenas, digamos. Andrea, ¿por qué la gente, por qué el ciudadano de Amstron debería de votar su lista, la lista que encabeza Guillermo Marconi? Bueno, yo calculo que también es lo que estuvimos diciendo, o sea, somos gente nueva, gente con ideas nuevas, con proyectos nuevos, con un grupo de trabajo. Y bueno, yo creo que en esto coincidimos, tenemos el orgullo de tener al doctor Augusto encabezándonos la lista y apoyándonos en esto. Y somos toda gente joven. Guillermo Marconi, ¿qué anhela usted para cada habitante de Amstron? Bueno, fundamentalmente que día a día tengan un mejor pasar, o sea, que disfruten del pueblo, o sea, que se sientan orgullosos de pertenecer a la ciudad. Queremos brindarles, bueno, desde nuestro lugar, queremos llegar a ellos a cubrir todas sus necesidades. Y bueno, creo que tenemos el equipo de trabajo ideal para llevar adelante todas las propuestas. Como decía Fernando, acá en la cabeza de Augusto Fischer, en la parte del Ejecutivo, y nosotros desde el Consejo de Liberantes, poder llevar adelante todas las propuestas en materia de obra pública, en materia de asistencia social, y en materia de seguridad. Bueno, que son, como lo estuvimos hablando en estos bloques, cubrir todas las falencias que tiene la localidad. ¿Por qué y para qué la gente debería de votarlos? ¿Por qué? Porque, como te dije, creo que tenemos el equipo más capacitado para llevar a Amstron donde queremos. ¿Y para qué? Bueno, para cumplir con todo el proyecto que tenemos en las materias, bueno, en lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? Seguridad, obra pública y asistencia social. Creo que tenemos, como te digo, no tengo dudas de que tenemos el mejor equipo para llevar adelante los próximos cuatro años de gobierno municipal. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con este programa especial de Elecciones 2017. ¡Gracias!